Miren el clúster Aquí está Pues ahí está, miren mi raza Como pueden ver, no creo que sea compatible con este Obviamente nomás conectarlo ya No creo que sea compatible, pero Algo se puede hacer, una fusión entre los dos A ver como queda chido Hey que onda mis amigos Bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy su compa José Que su semec y ya se la saben, pues como pueden ver Pues esta vez les traigo este video, verdad Es un video pues más que nada para modificar lo que es el Clúster, como ya miraron en el video anterior Entonces miren, así es como yo tenía mi clúster antes Y este es el nuevo que compré, bueno no es nuevo Es el usado, pero pues Quería modificarles algo, en fin No son compatibles uno con el otro No funcionan igual, los testigos No están igualmente distribuidos, lo único que Pude hacer mi gente, pues va a ser lo que a continuación Les voy a poner en el video, pero a mi ver Quedó muy bien, pues ya sin más que nada Pues vamos a ver el video, a ver como quedó, el procesito Hay que me aventé para llegar al resultado, verdad Y pues espero les guste, ya se la saben Yo soy su compa José de Jesús MX En todas las redes me pueden seguir como José de Jesús MX Y si les gusta el contenido, si les gusta lo que están viendo Pues los invito a que se suscriban A que dejen su comentario, a que compartan A que activen la campanita Y pues que se las pasen chingón aquí en este canal Ya se la saben, yo soy su compa José de Jesús MX Todo pegadito mi raza Vamos a ver el video pues ¡Gracias! 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 Pues miren, más o menos así va a quedar Más o menos eso es lo que Eso es lo que quiero que quede Y por la neta si se me está haciendo chido Como está quedando Vamos a ver ya que tenga todo su show ahí También voy a poner las cubiertas De las agujitas Para que se miren más chucky Pero pues eso lo voy a seguir haciendo Más para adelantito Aquí más o menos va el proceso Vamos a continuar pues ¡Suscríbete al canal! 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 más verdad, ya poco a poco ya no va a haber uno igual que la mía, mi raza, entonces pues espero que los haya entretenido el video ya se lo saben, yo soy su compa José Jesús MX entonces pues espero que los haya entretenido el video, mi raza yo soy su compa José Jesús MX ya se lo saben, para que me busquen en todas las redes sociales como José Jesús MX y me dejen sus comentarios, aquí en abajo en la vayan abajo y dejen su comentario un paro, que les pareció, si está zarras, si está gacho, si está chido si les sirven mis videos si me siguen, si no me siguen, chequen si ya se suscribieron también, activen las notificaciones para que se estén enterando cada que llegue un video nuevo y pues nada, sin más que decir me despido, yo soy su compa José Jesús MX, bye